Hay situaciones en las que uno realmente quisiera borrarse, a menos que haya un Big Donati. El juego que dibuja una nueva historia para los juegos. El juego en el que, para ganar, no hay que hablar, hay que dibujar. Cualquiera se hace entender con lápiz y papel. Cientos de millones de personas en el mundo están jugando con Pictionary. En la Argentina, un dibujo exclusivo. Lógicamente de Uquit.